¡Suscríbete al canal! Y lo único que necesitas es tiempo Porque es un pan que no se amasa, que no vas a ensuciar mucho Pero que tenés que hacer la noche anterior y dejarlo reposar Tiempo 12 horas, mi hijo ¡Eh! ¿Qué te cuento la receta? Pancito, adelante Ingredientes para medio kilo de harina Vamos a usar 6 gramos de levadura fresca o 2 gramos de levadura seca Una cucharada sopera de sal Y 350 mililitros de agua de la canilla ¡Pancito! Lo primero que vas a hacer va a ser Poner la harina en un bol Así en forma de corona le vas haciendo ese huequito Vas a poner la cucharada de sal alrededor, no en el centro, alrededor Porque queremos que toque lo menos posible la levadura Lo que vas a hacer va a ser Poner la levadura Así En pedacitos Adentro del agua Y revolvemos un poco No hace falta que se disuelva del todo Revolvemos un ratito Y cuando ya esté un poco disuelta La vamos a echar exactamente en el centro Ahí metes manopla Y empezás a mezclar todo hasta que se te haga una pasta interesante Acordate que no es una pasta a la que haya que amasar Entonces simplemente la mezclás toda Y cuando está así, cuando se convirtió en una masa en grudosa Lo que haces es listo Y haces Cinco veces Este doblez así Que te estoy mostrando Cinco Cinco, seis Y la dejas Así como está La tapás con un repasadorcito Y la dejas quince minutitos A los quince minutos Le volvés a hacer el doblez este Uno, dos, tres, cuatro, cinco Lo volvés a hacer Ya vas a ver que quince minutos más tarde La masa ya está diferente Y entonces Ahora sí La tapamos con papel film Y la llevas a la heladera toda la noche Unas doce horas más o menos A la mañana siguiente Te levantás Te tomás el cafecito Y sacás el pan Este que dejaste con film En la heladera Te voy a mostrar cómo está Hermoso ¿No está hermoso? Divina la masa Entonces lo que haces es No la amasamos Simplemente Ponemos un poquitito de harina En la mesada La ponemos ahí Con mucho cuidado Sin manasearla demasiado Y sobre todo Sin romperla Porque es una masa elevada Entonces Tratala con amor La estiramos así un poquito En mi caso Yo voy a hacer chapatitas Así que lo voy a cortar así Quiero que me quede chatito Quiero que me quede con mucha crosta Y las voy poniendo En la fuente Una fuente para horno Te voy a enseñar a hacer Uno para que te quede Pan redondito Tipo pan de campo Con esa formita Yo lo voy a hacer en chiquito Pero vos esto lo podés hacer Con todo el pan Con todo Con el medio kilo de harina Hacés solo esto Y te queda uno de estos panes Redondos Divinos De Bien rústicos Bien pan de campo Tipo sobre Uno Dos Tres Y cuatro Así como está este sobrecito Lo ponés Entonces Con las chapatitas Mirá lo que hago Con esta parte del dedo Para no lastimar la masa Ni algunas hendiduras Y ahí le tiro Este aceite de oliva Que anoche Ya que estábamos en el baile Dejé almacenando Con romero Súper aromático Divinas Así como están Lo que vas a hacer es Las tapás Y las dejás lever de nuevo Como una media hora Con él En ese rato Limpiás el cremo Que hiciste con la harina Te tomás el cafecito Te lo terminás Pero sobre todas las cosas Diez minutitos antes Prendes el horno En máximo Porque lo vamos a hacer Bien caliente Después de esta Más o menos Media hora Que lo dejamos levando Mirá como está Ves que ya están diferentes Crecieron un poquito Y entonces A ver si Lo llevamos A horno máximo Unos 40 minutos Pequeño secretito Ponés abajo Una fuentecita Cuando metés el pan En el horno Le tirás medio Vacito de agua Esto va a producir Vapor Y entonces va a hacer Que no se seque Hola ¿Te puedo ayudar? Cuando está bien dorado Lo sacamos del horno Si querés más crosta Si querés que quede durito Cuando ves que el pan Ya está Que solo le falta Dorarse Lo bajás un poco Lo bajás No sé A medio Ponerle Una cosa así Entonces ahí va a quedar Bastante crosta Va a quedar bien crocante Divino queda Y por fuera Súper crocante La masa súper aireada Ideal para un sambuchito Rico aparte Rico, sabroso Nos despedimos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!